Las enfermedades neurodegenerativas se producen debido a la pérdida progresiva de neuronas en diferentes partes del sistema nervioso. En función de la región donde se produzca la pérdida neuronal, se producirá una enfermedad u otra. Las más frecuentes son la enfermedad de Parkinson, debido a la muerte progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, y la enfermedad de Alzheimer, debido a la formación de placas seniles, cuyo principal constituyente es la proteína beta-amiloide, aunque existen otras, como la esclerosis múltiple, la ELA o la enfermedad de Huntington. Estas enfermedades presentan un gran impacto para la salud pública desde el punto de vista de la prevalencia, tasa de mortalidad y costes sociales y económicos. Así, por ejemplo, se estima que en 2016 5,4 millones de estadounidenses sufrían enfermedad de Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas de mayor prevalencia. Además, se cree que el número de casos aumentará en los próximos años, llegando hasta los 13,8 millones en 2050, debido a los cambios demográficos y al aumento en la expectativa de vida. Las causas de las enfermedades neurodegenerativas han sido muy estudiadas en las últimas décadas. Aunque en ocasiones se producen por mutaciones conocidas, la mayoría se deben a factores genéticos o ambientales. Estos factores pueden actuar como factores de susceptibilidad o precipitantes, de tal manera que la aparición de la enfermedad puede deberse al efecto sumatorio o a la interacción de dos o más de estos factores. Entre ellos se encuentran algunas patologías, como la hipertensión, la diabetes mellitus o la depresión, pero también ciertos tóxicos ambientales. Así, cada vez existen más evidencias de que la exposición a ciertos xenobióticos favorece la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Además, se ha relacionado la aparición de algunas de estas enfermedades con determinadas profesiones, precisamente por la mayor exposición a ciertas sustancias en determinados ámbitos laborales. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios publicados al respecto son estudios observacionales, por lo que no se puede concluir que haya una relación causa-efecto. Los estudios en animales de experimentación tampoco son concluyentes, pues hay diferencias en cuanto a dosis y vías de administración respecto a la exposición en humanos, por lo que los resultados no son del todo comparables. En estas sustancias tóxicas, capaces de desencadenar enfermedades neurodegenerativas, se encuentran los pesticidas, el alcohol, el tabaco y los metales, entre otros. Al tratarse de factores de riesgo modificables, su estudio en los últimos años ha resultado de mucho interés. Así, el control de dichos factores podría al menos retrasar los síntomas asociados a la enfermedad. La exposición a pesticidas produce degeneración de las neuronas dopaminérgicas, induciendo así la enfermedad de Parkinson. De hecho, algunos de estos compuestos se han usado como modelos experimentales de la enfermedad. Además, el hecho de estar expuesto a estos compuestos también parece ser un factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la ELA. Por otra parte, es probable que la relación encontrada entre ciertos factores como ser agricultor, vivir en el medio rural o consumir agua de pozo y la enfermedad de Parkinson esté asociada a la exposición a pesticidas. Se ha descrito la aparición de diversas enfermedades neurodegenerativas por exposiciones elevadas a metales pesados de forma crónica. Uno de los metales más estudiados es el aluminio. Se trata de un elemento muy frecuente en alimentos, agua de bebida, productos farmacéuticos y medio ambiente, por lo que la exposición a este metal es alta. Hay estudios que demuestran que el aluminio promueve la formación de placas amiloides, claves en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Además, el tratamiento con desferrosamina, un quelante del metal, es una de las estrategias terapéuticas más efectivas contra la enfermedad de Alzheimer hasta el momento. Los fumadores activos tienen mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los ex fumadores presentan un riesgo similar a los no fumadores. La relación entre el consumo de tabaco y las enfermedades neurodegenerativas puede estar fundamentada en el riesgo cardiovascular. De hecho, el tabaco aumenta el riesgo cardiovascular y este ha sido relacionado con el riesgo de demencia. El alcohol es una neurotoxina y su consumo excesivo causa daño cognitivo, tanto de carácter temporal como permanente. No se han podido establecer dosis umbrales para los efectos neurotóxicos del alcohol. Sin embargo, el consumo moderado podría tener efecto neuroprotector, según algunos estudios. Las mielinopatías son las patologías del sistema nervioso que se producen por deterioro de la vaina de mielina. Generalmente, los tóxicos producen desmielinización, es decir, destruyen la vaina de mielina sin alterar el asón. Otras veces, los tóxicos se disuelven en ella, lo que es suficiente para... Varios estudios epidemiológicos, heterogéneos entre sí, indican asociación entre enfermedad de Alzheimer y la exposición a altos niveles de campos electromagnéticos, especialmente cuando se trata de exposiciones de baja frecuencia. Para finalizar y a modo de resumen, en esta tabla puedes encontrar los principales tóxicos que se han relacionado con la aparición de enfermedades neurodegenerativas.